¡Suscríbete al canal! 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 Ya estamos viendo el nivel. Vosotros tampoco sois muy fans, me habéis dicho. ¡No sé! O sea, si estuviera Salva aquí, todavía yo creo que quizá hubiera habido algún que otro despido. No lo sé, no lo sé. Salva sabía perfectamente de nuestra ignorancia del universo Dragon Ball. Él perdonó nuestros defectos y pecados. Bueno, al menos, claro, él estando aquí podía hacer él mismo sus secciones y nadie le tocaba Dragon Ball y ya está. Ahora ya, pues, Cristian se ha hecho con la IP y como yo Star Wars y como David One Piece, pues todo el mundo tiene sus particularidades. En Adebate, una de las cosas, una de las elementos que se están dando en la industria del videojuego y que, desgraciadamente, parece que no va a ir a menos, que son los despidos masivos que se están produciendo desde 2023 y que van a, bueno, que ya se están produciendo en 2024 todavía de forma más masiva y va a seguir esta línea. Vamos a debatir sobre todo esto. Recuerdo también que hemos estrenado un segundo episodio del Visor, una columna de opinión que, en parte, era una sección que iba a estar ligada al MeriPodcast, pero al final la hemos sacado fuera y son, pues, pequeñas columnas de unos dos minutos, tres minutos sobre un tema concreto de la industria del videojuego o quizá también del entretenimiento. En principio, la idea es que más personas se animen a hacerlo, así que eso también os cojo el testigo a vosotros, a Robbe y a Pedro, para que si alguna vez tenéis así alguna opinión interesante, pues nos ponemos de acuerdo y lo sacamos así para que todo el mundo pueda escuchar lo que pensáis. MeriPlus regresa esta semana, no haremos los juegos de la semana porque no hay nadie que haya probado nada. Bueno, sí, hay gente que ha probado algo pero que todavía está en bargo y así que nos callamos. DragonBall, o sea, hoy es un poco el programa de salva. DragonBall Daima se ha presentado por todo lo alto. Que por cierto, cuando he hablado de la noticia de DragonBall no he especificado la anterior, la de los titulares, pero nos referimos a los dos juegos principales, ¿no? A DragonBall Sparking Neo y a DragonBall Z Kakarot. Pero bueno, volviendo al MeriPlus, la nueva serie de DragonBall, Daima, un anime que en principio se estrena parece que en 2024, pero tampoco hay una confirmación oficial. Lo que se sabe es que coincide con el 40 aniversario de la saga que se cumple en noviembre. Cerraremos el programa con el micro abierto, el bulómetro y las recomendaciones de la semana. Yo soy Borja Ruete, esto es el MeriPodcast, empezamos. Titulares Suicide Squad empieza como si se hubiera suicidado porque nada más ha salido el Early Access. Han tenido que interrumpir, cerrar los servidores porque la gente estaba desbloqueando todo nada más entrar, nada más loguearse. ¿Qué ha pasado y por qué ha empezado con mal pie? Pues por varias cosas, Borja. La primera, por ese bug que tú comentas, que parece ser que automáticamente ha hecho que la gente se haya pasado el juego sin, evidentemente, sin haberselo pasado, ¿no? Claro, lo que yo no sabía es que eso implica el desbloqueo automático de, bueno, pues de todos los desbloqueables que me imagino que sean sobre todo skins estéticas, ¿no? Para los personajes, para las armas y demás. Doy por hecho que son desbloqueables que no puedes desbloquear con dinero real, sino que es... O con la moneda del juego que sea, sino que son cosas únicamente de la campaña, ¿no? Luego ya me imagino que irán metiendo estos temas de skins de pago y demás. Y para colmo, pues no dan códigos antes del lanzamiento, ¿no? Concretamente, me parece. Con lo cual, pues para el día 2, que es el viernes, que es cuando sale el juego, pues seguramente no haya ni un solo análisis del mismo, salvo quien tenga acceso anticipado, que me imagino... Bueno, supongo que sea gente que ha reservado alguna edición un poco... Aún así, sería una review muy precipitada, ¿no? Porque teniendo en cuenta que eso era un juego relativamente largo, que ya acaba de salir en acceso anticipado, como hemos dicho, y que el día 1 es... Bueno, el día de lanzamiento es ya pasado mañana prácticamente, pues no hay mucho tiempo. Por ejemplo, ya he visto que Eurogamer ha publicado... Eurogamer Reino Unido ha publicado una noticia diciendo por qué no tenemos el análisis de Suicide Squad. Y de hecho, Borja, perdona, si no me equivoco, IGN ni siquiera les van a dar código, ¿no? Ahí hay un poco de confusión, porque yo entiendo... Ha habido ahí un poco de jaleo, sí. Yo entiendo que al principio creían que no les había llegado a ellos específicamente el código, pero parece que ha sido algo general, ¿no? O sea, nosotros en MediStay Vision y tal, y en el resto de medios españoles creo que tampoco tenemos constancia de que estén ya jugando, pero... Hay que leerlo de distintas maneras, ¿no? Hay veces que también parece que las compañías deciden no dar códigos porque el juego ha salido mal o porque temen que las notas van a ser bajas. Otras veces nos han sorprendido con juegos que parecía que iban a salir mal o regular, no habían dado códigos a tiempo y resulta que al final han salido bien. Lo que pasa es que este juego en concreto, pues por la trayectoria que ha tenido, los retrasos, los comentarios negativos por parte de los jugadores, que todos los personajes lleven pistola, aunque su tipo de personaje quizá pida más un cuerpo a cuerpo o otro tipo de ataque, no sé. A todo lo que rodea al juego no invita mucho, 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 mucho al optimismo. He visto una captura de pantalla, Borja, en la que me ha parecido ver cuatro monedas diferentes, cuatro tipos de moneda diferente para el juego. O sea, en ese sentido es que pinta sospechoso, ¿eh? Corregidme si me equivoco, pero me parece que el último juego que pasó eso, que dieron códigos tarde o que ni siquiera los dieron antes del lanzamiento tal, ¿no fue Redfall? ¿No pasó también con Redfall? ¿Con Redfall? Yo creo que se analiza a tiempo, ¿eh? Se hizo derogar un pelín, pero teniendo en cuenta que no era demasiado largo, no, vamos, yo analicé Redfall en GTM y Alejandro lo hizo aquí en Meditatio, estábamos a la par haciéndolo y estábamos jugando días antes de que saliese, ¿eh? Pero vamos, ¿qué ha pasado esto más veces, eh? Es más, mira, yo no sé, bueno, Borja, en Meri no sé yo en tu caso, pero yo, por ejemplo, Dying Light 2 lo tuve más tarde de lo previsto. No, no, yo Dying Light 2 lo tuve a tiempo y salimos a embargo. Ahí no, es que supongo, esto funciona un poco por, muchas veces las compañías funcionan en función del tipo de medio, de las visitas o lo que sea, hay como varios repartos, ¿no? Entonces tocaría más tarde, ¿no? Pero yo sí que lo tuve antes de tiempo y a mí el juego me gustó bastante, pero tenía muchos problemas en su versión review, ¿eh? Y poco se habla, que lo hemos pasado muy rápido por alto, que Pedro lo ha comentado, que el hecho de que, bueno, los que estén jugando ahora son porque han pagado la edición esta, la típica deluxe esta que está de moda ahora, ¿no? Que cuesta 90 o 100 o 110 euros y puedes jugar 5 días o 7 o una semana antes. Poco se habla de que para solucionar este tema han cerrado los servidores y la gente no puede jugar. Es decir, los, sin que se malinterprete, pero bueno, los beta-teser un poco, que han pagado 40 o 50 euros por jugar antes y no pueden jugar porque tienen problemas, pues hombre, debe ser complicado el tema. De todas formas, en honor a la verdad, ha habido pruebas anteriores, ha habido alfa, o sea, Alejandro, por ejemplo, ha estado jugando, David ha estado jugando ya hace tiempo, pero claro, los juegos que requieren conexión a internet necesitan un ecosistema en el que haya muchos jugadores jugando a la vez para verdaderamente medir o tensar, o sea, medir la tensión de los servidores y tal. Así que yo en ese aspecto tampoco estoy tan preocupado, ¿no? En el tema de los servidores, que casi todos los juegos de este tipo salen con problemas y luego, pues poco a poco se van amoldando la situación, ¿no? Yo creo que los problemas aquí no van a ser tanto de servidores, sino del tipo de juego en sí, de si lo consiguen que los jugadores se mantengan en el juego y que ese contenido que están ofreciendo y que van a ir ofreciendo a medida que pase el tiempo está a la altura o no y de si el juego en sí funciona o no. O sea, hay partes, o sea, por ejemplo, yo no lo he probado ni nada, pero David me comentó que a él le gustó bastante, o sea, que le divirtió, que no le pareció un mal juego, pero claro, hay muchos ingredientes, además del core del juego, que pueden llevarte al fracaso, ¿no? Entonces, bueno, esto lo vamos a ir hablando y probablemente en próximos MeriPodcast, la semana que viene, si David ya ha podido jugar, lo que va a ser el que va a analizar el juego en VeriStation, estará en el MeriPodcast y lo hablaremos más largo y tendido. Vamos con otra noticia, con Nintendo Switch 2, ese ente que no paramos hoy de hablar de él, pero que todavía, pues como Nintendo suele hacer, se calla, cierra la boca, no dice nada. Y lo decía en la introducción, a raíz de un estudio que ha publicado Bloomberg, o que se ha hecho eco-Bloomberg, se dice que van a construir, bueno, van a construir, van a fabricar 10 millones de consolas hasta abril de, no sé si 2024, 2025 será. 2025, ¿no? 2025, sí. Cuéntanos, Robé. Bueno, al final, Switch 2, yo creo que debe ser la cosa de la que más hemos hablado durante más tiempo y que no existe, ¿no? Porque parece que estamos hablando de una consola que ya ha salido o que sale mañana o que tiene fecha o que hemos visto el cuerpo o el hardware que lleva, pero bueno, ahí está, no existe oficialmente, algo me dice que seguiremos sin verla un tiempo. A ver, esto podemos tomarlo como que es un nuevo rumor de entre tantos que hay, pero realmente tampoco es un rumor infundado, al final es una teoría, en base a un estudio, que ya cuando el modelo OLED de la primera Switch, pues en base también al tema de la devaluación y del precio de los paneles y tal por parte de Samsung, no sé si era porque tenía un exceso muy grande y bueno, pues como que se la, cedía a Nintendo con un bajo costo y tal, pues ya más o menos se podía intuir que estaban con el tema de la OLED y en cuanto a números de fabricación y tal, de producción. Yo creo que esto es, insisto, podemos tomarlo como rumor, pero al final es algo que más o menos, si en vez de en la sección actualidad estuviese en el bulómetro, yo creo que casi todos le daríamos entre 8 y 10 de probabilidad, ¿no? Sí, hay una serie además de detalles o de datos que parecen ir no confirmándose, porque lo tiene que confirmar Nintendo, pero sí que se han hecho eco de que va a ser una pantalla LCD y ahora se ha hablado de 8 pulgadas, ¿no? Que sería bastante más... Bueno, la Nintendo Switch original, ¿cuántas pulgadas tenía? Era más pequeña, ¿no? Era de 7. No, no, menos de 7. Sí, sí. 7 debe tener la OLED, ¿no? Sí, sí. Pero de menos de 7 es el modelo original, o sea, haciendo la cuenta esta mala de que los típicos móviles de ahora son casi todos de 6,6, ¿no? Pues sí, no me acuerdo ahora, ¿eh? O sea, se me ha quedado ahí el dato. Yo creo que debe rondar los 7, ¿eh? Yo te diría que a menos de 7 porque lo que es la pantalla es el mismo tamaño, lo único que la OLED no tiene marcos, o sea, no tiene tanto marco y son 7 pulgadas. Alguien con móvil a mano que lo vaya mirando mientras charlamos. 7 pulgadas. 7 pulgadas. Tiene el modelo OLED. ¿Y el modelo normal? 6,2 del modelo Lite. Yo creo que el modelo, yo creo que las pulgadas son las mismas, tanto en OLED como en la normal, ¿verdad? Es lo que cambia el marco, ¿no? Puede ser. Solo cambia el marco. Pero vamos, en torno a las 7 pulgadas, decimos. ¿Cuántas tienes in-deck? ¿Lo sabéis? Pues no me acuerdo. Voy a mirar, yo también. Nos estamos quedando ahí si los datos en la mano. Te confirmo, Rola, que solo cambia el marco porque recientemente se me ha estropeado la Switch OLED y la he metido en la misma caja que la, que es la original que tenía. Y entra, vamos, entra clavada. Pues vamos, o sea, el dato es que si se confirma que es 8 pulgadas, la pantalla será más grande que la de la Nintendo Switch actual. De hecho, estoy leyendo que Steam Deck tiene 7,4, el modelo OLED. O sea, 8 pulgadas es mucha pantalla. Es muy grande, es muy grande. Sería más grande de Steam Deck y que Roja Light, ¿eh? Sería un pantallo muy grande. Yo lo firmaría, ¿eh? Me apetece una consola con una buena pantalla grande. Y habrá que ver la batería porque más pantalla, más demanda. Es que el tema de la batería en los dispositivos es algo que la tecnología va por detrás del resto de dispositivos, ¿no? O sea, no será un desastre como muchos ordenadores conforme al deportativo. Y que si no dura 3 horas, durará 3,20 o 2,45. Es decir, que tampoco, que no va a haber un cambio drástico ni arriba ni abajo. Así que más o menos la gente está, yo creo que está resignada que este tipo de dispositivos, pues la batería da lo que da. Lo que da mucho de sí, lo que da mucho de sí es Dragon Ball, que lleva 40 años en boca de todos y que en el terreno de los videojuegos también ha tenido sus buenos momentos y los que jugábamos y disfrutábamos de los Dragon Ball Budokai Tenkaichi estamos muy, muy contentos. Y Final Ball Budokai Tenkaichi, que lo sé yo, que te gustaba. Uf, qué terror eso, es verdad. A ver, yo me tengo que explicar, porque aquí ha soltado la bomba y es como que voy a quedar mal. Pero yo creo que mucha gente de mi edad disfrutó con él a pesar de que era un juego malísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque es Dragon Ball, nos pilló pequeños. Había personajes que entonces no conocíamos porque, por ejemplo, de GT, todavía no había salido GT cuando salió Final Boat. Los VHS en España, quiero decir. Entonces veíamos a Sego, el Super Saiyan 4, veíamos a Baby y todo esto y decíamos, o a Pan con el look de GT y decíamos, joder, estos son personajes nuevos, qué guay. Y además, no sé, yo me recuerdo haber visto en una revista de Dragon Ball GT el juego, o sea, antes del lanzamiento y tal. Y es que lo veía y decía, joder, qué graficazos. Y el juego es un mojón con una casa gráficamente. Pero bueno, a mí me parecía chulísimo, no lo sé. Yo veía a los personajes. Pero eso nos ha pasado, yo creo que eso nos ha pasado no solo con Dragon Ball GT, con Final Boat, perdón, sino con muchos juegos. Eso de que nosotros éramos más pequeños y evidentemente veíamos un videojuego con gráficos así resultones en una revista. Y veíamos a Goku, a Vegeta, este y al otro. Yo creo que nos pasó, es que yo estaba interesado en Superman 64 antes de que saliese. O sea, yo veía en esa época viniendo de Mega Drive y Super Nintendo a Superman en 3D volando por la ciudad y decía, guau, lo que viene aquí, Superman, he visto la peli y tal, en el cine con mi tío, mi padre, no me acuerdo. Claro, yo creo que era normal ilusionarse con ese tipo de juegos. Otra cosa es que luego ya con más experiencia, más bagaje y más crítico, evidentemente, si tuviese que hacer un retroanálisis. O incluso un análisis de juegos que no es tan malo como Final Boat, pero también son de esa época que teníamos más o menos idolatrados. Cuidado. Final Boat tiene la mejor intro de la historia de Dragon Ball. ¿Cuál, Borja? Final Boat que tiene la mejor intro de la historia de Dragon Ball. Es una pasada el tema, es una pasada el vídeo. Es verdad, o sea, esto es algo que todo el mundo coincide, que es durísima la intro. Yo lo jugué, yo lo jugué. Para mi desgracia. Sí, bueno, tú eras un poco más mayor, entonces, un poquito más mayor que nosotros. Entonces, igual ya verías todas las costuras, nada más esto, que nosotros también lo veíamos. Era un juego lentísimo, en parte insufrible, muchas cosas. Pero bueno, en esas edades, pues como no tenías tantos juegos y además era una saga conocida y todo eso, pues no te importaba tanto. Luego ya... Tienes más estómago. Luego te vas haciendo más gourmet, ¿no? Hombre, afortunadamente... Es que tú imagínate hoy, en pleno 2024, si sale un juego como Final Boat, en el contexto de ese tiempo, donde además estábamos flipando con Tekken y con otros juegos que estaban en la crecha de la ola del género. Es decir, tú imagina si sale ahora un juego así, teniendo en cuenta cómo están ahora Tekken 8, Street Fighter 6 y demás, ¿eh? Sería una carnicería lo que haríamos con él. Afortunadamente, Dragon Ball ha tenido grandes juegos. Muy recientemente Fighter Z y a ver si Dragon Ball Sparking Neo, que es el título... Sparking Zero, perdón. Pero Neo. Zero, sí. Pues nos da alegrías. Yo lo que he visto me ha gustado bastante. Luce bien, tiene el mismo concepto jugable que Tenkaichi 4... Que Tenkaichi 3, quiero decir, perdón. Muchos personajes, 164. Eso sí, los que han anunciado son mil variedades de Goku y Vegeta, que lo han trucado un poco porque antes, creo recordar que tú elegías al personaje, podías convertirlo en Super Saiyan, pero era la misma casilla. No sé si me equivoco, me suena. Y... Y no sé, yo creo que aquí hay un título que nos va a gustar a muchos. A ver, no va a ser el juego de lucha definitivo, pero sí ese concepto de lucha más abierto, en escenarios amplios, por tierra, mar, aire... Mucho más parecido a lo que es Dragon Ball en realidad, ¿no? Que se desarrolla en un entorno mucho más amplio y con destrucción y con todo esto, ¿no? Y además, esta vez con personajes nuevos, porque desde que Budokai Tenkaichi 3 salió a la venta, la saga se ha ampliado no solo con nuevas películas, sino también con el anime de Dragon Ball Super y con el manga, entonces tenemos aquí a muchos nuevos personajes, algo con distintos colores, que yo siempre digo que a Toriyama y compañía y a Toyotaro, los colores se le van a acabar en la paleta de Pantene, porque ya tiene rosa, amarillo, bueno, rubio, dorado, azul, no sé, le falta verde también, pero vamos, que... Yo he hecho un poco de menos los diseños más arriesgados como el Super Saiyan 4, ¿no? Que era un poco distinto, ¿no? Aquí veo las mismas transformaciones prácticamente, pero con otro color de pelo y, bueno, Goku God, que tiene el pelo rosa y con una cara como más rejuvenecida, rara, ¿no? Pero vamos, no sé, yo creo que hay margen para hacer otras cosas distintas dentro de la saga Dragon Ball. Y bueno, el segundo juego que ha tenido novedades en este evento Dragon Ball Battle Hour es Kakarot, un juego que también se está haciendo, bueno, iba a decir, se está haciendo eterno, pero bueno, es bueno que tenga más contenidos. Y no sabemos si será el último, en principio sí que lo es, el del segundo pase de temporada. El DLC final, que es básicamente el final de la serie, es decir, el torneo de las artes marciales, pero con Op, justo después del Monstruo Buu, ¿no? O sea, todo ese pequeño arco que, no sé, a mí me apetece, pero como el anterior DLC también fue un torneo de las artes marciales, el de Piccolo Jr., pues me da un poco más de pereza, pero bueno, yo lo jugaré también con ganas y veremos. Estos son contenidos que no son muy largos, son bastante cortitos, pero bueno, que es una extensión del juego en sí, ¿no? Un juego que a mí me parece por momentos muy chulo y por momentos muy barato, porque tiene esas conversaciones que a veces se nota que, bueno, no hacemos la cinemática aquí o no nos curramos más las conversaciones porque ya nos lo hemos gastado en el resto, ¿no? Pero bueno, es un juego que me entra bien, a mí me gusta como fan de Dragon Ball, además está guay, no es un mal juego. No es un juego de 9, ni de 8, pero bueno, está bien, está bien. No sé qué nota le dimos en Mary, igual le dimos un 8 y pico, lo hizo Salva, creo. Sí, yo creo que por ahí estuvo. Además, Salva destacaba mucho eso, ¿no? Que como juego a lo mejor hacía aguas en algunas cosas, pero como homenaje y carta de amor a la saga, a la licencia y producto, digamos, fanservice, con el tema de, bueno, pues un juego con campaña, con historia, donde hay algo más que pelear, pues evidentemente el fan de Dragon Ball simplemente se le alegra la cara, ¿no? Cuando ve esos personajes, esas historias, los arcos y tal. Además, si siguen sacando al final expansiones, aunque sean pequeñas, pero completando todo el tema del argumento y tal, pues que seguramente sigue vendiendo, ¿no? Y la gente lo espera, ¿no? Bueno, con el tema que viene a continuación, la verdad es que la cara no se nos alegra, más bien todo lo contrario. Vamos a debate. A debate. Algunos ya lo advirtieron, algunos ya dijeron que si 2023 fue malo para la industria del videojuego, 2024 iba a continuar con la tendencia de despidos, de recortes, de reestructuración de las empresas. En definitiva, una tendencia que no es únicamente de la industria del videojuego, y este hay que dejarlo claro, se está produciendo en las tecnológicas, se está producido también en los medios de comunicación, se está produciendo en otros entornos, ¿no? Pero, bueno, pues por el tipo de producto que se hace, quizá los videojuegos también tienen su propia forma dentro de todos estos movimientos empresariales negativos que se están produciendo. Y bueno, nada más empezar el año, Riot Games ha anunciado que 530 puestos de trabajo se van al galete, es decir, Riot Force, más puestos se eliminan. Como siempre, ha habido una carta con las típicas frases que se utilizan siempre, de no hemos tomado esta decisión a la ligera, una decisión dolorosa, bueno, lo de siempre, en la que por desgracia siempre pagan los mismos. No suelen pagar los que toman las decisiones, no suelen pagar eso, los directivos, los de corbata, salvo algunas excepciones, y ha pasado pues algo parecido en Microsoft, tras la fusión o tras la compra de Activision Blizzard, esta vez 1.900 puestos de trabajo, no solo en Activision Blizzard, también en estudios de Xbox, también en estudios de Bethesda, etc. 343 Industries, que si no estaba ya mal, está todavía peor, yo creo. Y además, creo que Jason Schreier publicaba también una noticia, una información en la que decía que uno de los problemas de 343 Industries es que tenían a muchos contractors, que son estas figuras temporales que contratan por proyecto, y que claro, entonces estaban durante X meses, luego se iban, y entonces la edición creativa como que se iba al galete también, porque sin las personas que lo hacen, si van cambiando continuamente, pues pasa lo que pasa. Decía o suele decir Maruja Torres, que es una conocida periodista también que escribía en esta casa, en el país, que faltan buenas empresas, y yo lo que añado, se refiere al periodismo, pero yo creo que también se puede extrapolar a la industria del videojuego, faltan buenas empresas, pero sobre todo faltan buenos gestores, porque aquí al final, lo que venía diciendo antes, los que pagan las malas decisiones son siempre, siempre, siempre los empleados. Luego hay distintas razones que podemos debatir, la primera de ellas, en el caso de Activision Blizzard, es que se ha producido una fusión o una compra, y eso significa que hay duplicidades, entonces se eliminan puestos de trabajo. Yo, de todas formas, no compro ese argumento del todo, ¿sabéis por qué? Por ejemplo, despiden a la CM de Fallout, ¿qué duplicidades iba a haber ahí? Despiden a los que estaban haciendo Odyssey, el survival de Blizzard. Claro, aquí se ha entendido igual, aquí se ha entendido igual que quizá Microsoft tenía un juego similar, y entonces, pues para no hacerse competencia a sí mismo, ala, fuera todo el juego, ¿no? Esto es una teoría, no está confirmado, pero vamos, que este juego llevaban seis años trabajando en él, ¿no? Es una pena que se hayan cargado a todo el estudio, ¿no? O a casi todo el estudio. Solo por... ¿Qué hombre? Porque lo han cancelado, o sea, no solo por... Es que es eliminar de un plumazo un proyecto y un montón de empleados. A mí es que no me gusta tampoco la figura que a veces tienen, por ejemplo, los altos directivos como Phil Spencer, ¿no? Que, bueno, todos ahí sacamos las fotos con el hombre disparando una... Bueno, disparando un cañonazo como con una Xbox Series X, en plan, Tito Phil, no sé qué, no sé cuántos, celebremos los videojuegos, qué guay todo, qué bien, hermanos. Pasión, creatividad, todos contentos, happy, happy. Pero realmente te das cuenta de que vivimos en un sistema, ¿no? En el que todo es recortar para hacer más dinero, para contentar a los accionistas, y que esto, pues, en los videojuegos está también al día, ¿no? Por desgracia. Y luego, que son proyectos muy caros, que llevan mucho tiempo... Bueno, hay una serie de, un montón de cosas que llevan o conducen a esta situación tan negativa, ¿no? Y además, no quiero estar hablando yo solo, pero el tema del COVID, que aquí se midió muy mal, porque todos nos acordamos, y también en los medios de comunicación, ¿no? Que en la época en la que estábamos todos confinados, ¡buah, qué visitas tenemos! ¡Ostras, cuánto entretenimiento se está consumiendo! Netflix volando, los videojuegos... La gente no para de jugar, ¿no? Pero una vez que la gente ha vuelto a la normalidad, pues, ese consumo se ha moderado porque el tiempo es finito. Entonces, no puedes estar a 80 cosas. Y eso les pilló a las empresas de videojuegos invirtiendo para crecer, para satisfacer esa demanda que se había construido en ese momento concreto, pero es que los juegos llevan muchos años de desarrollo. Y ya esa situación duró lo que duró. Se nos hizo eterno, pero duró lo que duró. No sé, ¿cómo lo veis vosotros? Pues, hay casos... Sí, dale, Robert. No, yo solo quería decir que al final nos venden un poco... Bueno, tienen que vender un poco cada caso, digamos, que personalizado, ¿no? Aquí cierro este estudio porque tal, aquí echo a la mitad, aquí cancelo este proyecto porque lleva no sé cuánto tiempo y no se lo adelante, o no pinta a ser rentable y tal. Pero al final lo de siempre, no es ninguna casualidad que siempre pase en los primeros meses del año o en los últimos del anterior. Ahora viene el cierre del año fiscal, como bien decía Borja, hay que contactar a los inversores y al final son recortes puros y duros. Es decir, no pueden vender que este juego se ha cerrado por tal, pero a lo mejor el juego pintaba muy bien y la previsión ni siquiera era mala. Se ha cerrado porque a lo mejor había ahí 100 personas y sobran 40 porque quieren recortar para cuadrar números de cara al cierre del año fiscal. Al final... Yo no veo una solución aquí. Yo es que creo que esto va a pasar todos los años, de una manera u otra. Además es que la cosa ha coincidido, en el caso de Microsoft, con que se ha gastado una fortuna en la compra de Activision Blizzard. Lo primero, una inversión muy fuerte. Lo segundo, que la misma semana en que se confirmaron los despidos, se confirmó que el valor de la empresa había alcanzado una cota de 3... ¿Qué era 3? Es que era una cifra tan mareante. ¿3 trillones era? Se había convertido en la más valorada del mundo adelantando a Apple. Claro, 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 claro. Entonces, bueno, joder, te quedas con cara de... Es que lo hacen... Parece... Ellos dicen mucho las empresas, las grandes corporaciones, de nuevo hemos tomado esta decisión a la ligera, pero a veces parece justo lo contrario. Y no hablo ya solo de Microsoft. El año pasado tuvimos casos en... En Bungie, un caso muy sonado. En Playstation también en Naughty Dog, aunque en este caso fueron contractors. Y otra empresa que vino pisando fuerte, que es Embracer Group, que ha comprado media industria, pues está descapitalizando sus unidades de negocio, cerrando estudios, eliminando puestos de trabajo, justo nada, cuando publicábamos ayer el visor, salió la noticia de que Eidos, bueno, de que han cancelado un nuevo Deus Ex y que han echado a un número indeterminado de personas que son noventa y tantas, me parece, al final. O sea, que esto no va a parar. Esto va a seguir y ya se han perdido más de 6.000 o casi 6.000 puestos de trabajo. Cuando el año pasado se perdieron 10.000, entonces vamos a ir a cifra de récord este año. Un mal año para los videojuegos creo que va a ser. Bueno, a ver, hay casos, y casos, ¿no? Aquí, en el caso de Riot Games, por ejemplo, que han cerrado Riot Forge, ahí seguramente es que esa división no fuera rentable, ¿no? Riot Forge es un poco la encargada de distribuir estos juegos que son una especie de spin-offs de League of Legends, ¿no? Pues como Alliance of Runeterra, Song of Nunu, que ha hecho Tequila Wars hace nada, hace un mes, dos meses lo han sacado. Pero, Pedro, ahí seguro que no había 930 empleados. ¿Cuál, Borja? Que ahí seguro que no había 930 empleados. ¿Dónde? En Riot Forge. Ah, no lo sé. O sea, quiero decir que son muchos, es el 11% de la compañía. Ya, 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 no, no lo sé, no lo sé, lo desconozco. Pero te quiero decir que cuando una división de una empresa no es rentable, pues no le emprendas a la hora de despedir a la gente. Luego, el caso de Embracer Group, a mí también me llama la atención porque esa gente viene, o sea, era lo que era antes Nordic Games, que tampoco es que fuera una supereditora, distribuidora, megaempresa mundial. Y de repente se han puesto a comprar media industria y ahora están, bueno, pues lo último que han hecho es cerrar estudios y despedir gente, sobre todo, ¿no? Más que lanzar buenos juegos. Es que buenos juegos, la verdad, es que poquísimos. Es que esos son los juegos que está lanzando Embracer Group. Que, por cierto, cerraron Volition también, el estudio de Science Road. Se ha encargado el estudio de Team Splitters, que iba a sacar nueva entrega, pero vamos, ese juego ya no va a salir nunca. Es que, fíjate, Borja, o sea, lo que me llama la atención es que están despidiendo gente antes siquiera de que empiecen a trabajar. Bueno, hombre, estaría trabajando ya. Sí, no, empezar empiezan, pero vamos, o sea, ¿qué has visto de ese juego para que digas cancelado? O sea, yo recuerdo, por ejemplo, que el proyecto de Team Splitters había gente que, oye, que tenía muchas expectativas porque es una saga muy querida de los 128 bits. No le han dado ni una miserable oportunidad. O sea, no, no, es que no van a lanzar ni, venga, vamos a hacer, yo qué sé, un remake, una remasterización del primero, a ver si la gente, a ver qué recepción tiene, si la gente se anima y lanzamos una nueva entrega. Ni eso. Y este Deus Ex, joder, Human Revolution es un juego increíble, Mankind Divided es un juego también muy, muy bueno y nada, nada, no les damos la oportunidad ni de sacar la tercera entrega porque, porque, pues, bueno, pues vete a saber por qué. Pero, Pedro, vete a saber por qué no, al final por un tema rentable y por lo que decíamos a los gestores, al final decimos, bueno, vale, no han dejado enseñar el nuevo Deus Ex o tal, vale, pero seguramente habrán visto gente de traje y corbata que no tiene ni idea de videojuegos, habrán visto cuánto vendieron los anteriores y habrán dicho, esto no va a salir, o sea, solo por llamarse así no va a salir y es lo que tiene al final, yo creo, un poco el riesgo de que los estudios acaben en esos grandes congobernados, ¿no? De los gigantes donde yo siempre recuerdo el caso de Fable Legends, creo que era, que el director del juego estaba presentando una consola diseñada de una One, una Xbox One con diseños del juego y estaba en los foros oficiales diciendo que estaba bien la misma tarde que en Meritxat teníamos publicada la noticia de que el estudio estaba cerrado y el juego cancelado, es decir, nos enteramos nosotros antes que el director del juego que estaba con toda su ilusión hablando, es decir, es que Microsoft quien tomó esa decisión de apretar un botón y cancelar ese juego no se lo dijo ni el director del proyecto. La CM o el CM del momento también estaba publicando en las redes sociales de Fable y ya se había cancelado, o sea, fue una historia una historia de terror. Y esto es un poco lo que habrá pasado porque hablamos de los 1900 que han sido en Activision, en Activision tal, bueno, a raíz de los de Microsoft. En Microsoft en general, sí, de todo. Luego te pones a hacer un desglose y por lo visto han caído, no sé si el 30 o el 40% de la plantilla de Toy for Bob, el estudio este que hace Spyro, Craft Bandicoot y todo, que son 50 y han caído 35. O sea, es decir, han caído y seguramente nadie en Microsoft haya dicho de los que van a caer de todos a esta masa de 2.000 personas hay 23 de Spyro, 500 de no sé qué, seguramente ni los conozcan ni les interese saber dónde estaban ubicados, seguramente. Yo por eso estoy bastante en contra de esta tendencia de la industria a concentrarse todo en grandes empresas porque eso al final repercute en todo y negativamente. Yo creo que nunca fue una buena noticia para los jugadores aunque nos lo vendieran y aunque también aunque Phil Spencer saliera diciendo que bueno, que esto va a ser genial porque todo va a estar en Game Pass, ok, va a estar en Game Pass, eso es positivo, pero la pluralidad que tiene que haber en una industria se está perdiendo con este tipo de compras porque las grandes compañías ya forman parte de Electronic Arts y Take-Two las grandes compañías ya forman parte de corporaciones, de grandes corporaciones y bueno, lo mismo digo de PlayStation la tendencia ha sido global, o sea, no al volumen de Microsoft porque la compra de Activision Blizzard la compra de Bethesda pues es enorme pero PlayStation también ha comprado muchos estudios en los últimos años y a mí no me gusta a mí es algo que espero que Square Enix por ejemplo no lo compre PlayStation espero que Take-Two se quede independiente yo creo que sí porque GTA bueno, es tan potente que es difícil que lo vendan ahora o que forme parte de una única empresa pero bueno, nunca se sabe a mí no me gusta esa tendencia y siempre he estado en contra de la compra de Activision Blizzard hoy, ayer y desde luego ahora es que fíjate Borja yo creo que cuando salió Modern Warfare 3 no sé si os acordaréis que había bueno, pues seguramente el Call of Duty peor valorado desde Ghost seguramente y había mucha gente que decía que no, que es que esto o sea, Microsoft compraba Activision Blizzard precisamente para evitar eso para evitar que salieran juegos así y para mejorar la calidad de los juegos que yo creo que era un pensamiento muy optimista cuando no sé si habrá un solo estudio que no ya en manos de Xbox sino también en manos de Sony hayan mejorado su producción en cantidad o calidad desde que son propiedad de una u otra exceptuando tal vez Insomniac Games no creo que haya ni uno solo más entonces claro tú lo que lo que te encuentras ahora es que en el caso concreto de Microsoft es un juicio en el que Phil Spencer dice no, esto va a ser lo mejor para los jugadores y para los empleados los empleados bueno, de momento 1900 están en la calle y los 20.000 que quedan con los huevos de corbata entonces para los empleados lo mejor no es has dicho algo importante ahí y creo que algo que muchos trabajadores de la industria sienten y es que es la inseguridad de que en cualquier momento te pueden decir estás despedido e incluso no enterarte como lo ha pasado también a gente de Microsoft que escribía en Twitter diciendo no sé si todavía tengo mi puesto de trabajo estoy informándome nos están informando ahora nos van a informar ahora es una realidad terrible y claro la industria del videojuego por ejemplo tiene la particularidad de que empresas como Riot pues mandaron a sus trabajadores a trabajar a la oficina en California creo que están en California si no me equivoco una de las zonas más caras de Estados Unidos entonces muchos trabajadores se mudaron ahí hicieron su vida en California y nada unos meses después han sido despedidos y esa es la terrible realidad de esto que no son consecuentes tampoco con lo que hacen si ya probablemente en aquel momento ya sabían que iban a tener que reducir la plantilla entonces quizá tenía que haber maniobrado de otra manera y una cosa que no quiero olvidarme y eso le encantará a Pedro es que Microsoft se ha cargado pues toda la lo que es la unidad de de los que producía los juegos en físico ¿no? de Xbox estarás contento ¿no? bueno no sé a ver yo te digo lo mismo que dije la semana pasada es una medida coherente es una putada para la gente que se va a la calle pero es una medida coherente con la política que llevan llevando a cabo los últimos años y que seguramente lleven en el futuro yo ahora lo que lo que iba a decir es que claro para los jugadores mejor la compra de Activision Blizzard ya te digo o sea quedan 20.000 personas en Xbox ahora las cuales pues están tristes porque han perdido a su compañero de al lado con el que seguramente bajaban a tomarse el café y se llevaban de puta madre con él o con ella están acojonadas porque igual son las siguientes en ser despedidos y algunos incluso de hecho pues es probable que estén enviando currículums a otros estudios ¿no? y a esa gente a la que Phil Spencer les ha dicho no, no confiamos en vosotros para sacar los mejores juegos ta 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 o sea ¿qué motivación puede tener esa gente ahora para hacer juegos mejores? me pregunto yo ¿qué motivación pueden tener? es un poco el discurso este que a veces hace la gente ¿no? de esfuérzate mucho destaca no sé qué que las cosas entonces te saldrán bien pero que al final no es cierto o sea quiero 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 recalcar que no estoy en contra del esfuerzo de hecho el esfuerzo es importante pero a la empresa no le va a importar o sea a la hora de la verdad si la empresa te tiene que despedir te va a despedir te esfuerces te hayas esforzado hayas sido el primero hayas sido el último o sea ha pasado siempre y pasará y seguirá pasando pero bueno es que hay mucha gente que pues que es es que que eran senior también que llevaban mucho tiempo trabajando en la empresa que que habrán dado todo de sí se habrán quedado no sé es como un poco como cuando Elon Musk compró Twitter y había una señora una trabajadora de Twitter que se quedaba ahí con el saco a dormir en el en el puesto de trabajo ¿no? y en plan de bien Elon Musk ha comprado Twitter no sé qué no sé cuántos y de repente fue despedida como poco después y fue como muy bien también también Borja perdona porque las a ver he oído hablar incluso de tragedia ¿no? con algunos de estos de estas de estas soledades de despido esto no esto no es esto no es ninguna tragedia no es ninguna tragedia ni siquiera para la gente que pierde el trabajo ¿vale? bueno depende depende bueno Borja a ver tragedia tragedia es lo que está pasando en Palestina yo creo hombre bueno joder pero a ver tenemos que relativizar un poco no no yo no estoy de acuerdo en territorios en Estados Unidos por ejemplo dependes de dependes de tener trabajo para tener seguro médico o sea hay muchos muchos factores la idiosincrasia de cada de cada lugar bueno lo que es que estamos hablando de compañías que tienen mucho negocio en Estados Unidos ya Borja pero también estamos estamos hablando también de gente que es despedida y gente que está muy preparada y gente que es probable que no tarden en encontrar otro trabajo sí es posible hay casos mucho peores es posible pero a mí por ejemplo es posible pero perdona Pedro me han despedido tres veces en mi vida sí pero Pedro y las tres veces me han hecho un favor y el cambio ha sido el mejor nunca sabes lo que lo que está por venir claro bueno vale pero Pedro si es la industria del videojuego y se despide a tanta gente igual no hay tantos huecos eso otra cosa es el síntoma otra cosa es como síntoma del estado de la industria que muchos encontrarán muchos encontrarán pues seguramente haya gente que encuentre pero bueno es que incluso fuera de la industria del videojuego como artistas en un estudio de animación claro bueno hombre eso está claro no sé pero a ver yo creo que depende de la persona y depende de tal pero para algunos seguramente sí sea una tragedia no estoy intentándolo ver como algo positivo Borja solo relativizarlo que quede claro que quede claro bueno pues yo creo que este tema lo vamos a ir tocando en el MeriPodcast a lo largo del año porque no va a ser por desgracia la última noticia negativa en este sentido pero creo que hemos dejado bastante clara nuestra postura al respecto y que podemos pasar ya al MeriPlus bueno yo sé que estáis deseando ver la nueva serie de Dragon Ball sobre todo Pedro que es uno de esos tipos que cada semana bueno cada mes lee el manga a tiempo se compra los tomos tiene hasta el pelo de Goku este que venden que me extraña que no lo tengas puesto hoy pero vamos este este es el peinado de Krilin ¿a que sí Borja? bueno sí es verdad pero yo sé yo por lo menos conozco a los personajes bueno sí es verdad pero Krilin también tiene una época que lleva pelo o sea eres el Krilin yo también Borja yo no nací calvo no no pero es que Krilin no es calvo Krilin no es calvo Krilin se rapa la cabeza en Z por ejemplo salía con pelo con pelazo pero bueno no Pedro no es un gran fan de Dragon Ball por lo que parece y Robbe es un ex fan perdí un poco el hilo perdí el camino yo creo era muy fan de pequeño que yo me levantaba veía a Chicho Terremoto en Antena 3 y luego el capítulo Dragon Ball Z en esa época antes del colegio yo también y Ranma Ranma Saotome tengo el manga entero en japonés un día un día vamos a hacer un debate de hecho en plan nosillero con nosillas de lo que veíamos de chico yo lo que le voy a decir hombre pero seremos como dos generaciones distintas estaremos Pedro bueno Alejandro estará en otro estará afuera porque vamos nos hablará de clásico de de los años del 2000 vamos nos hablará de cosas y diremos ¿qué es esto? ¿dónde está Chicho Terremoto? ¿dónde está Ranma? ¿dónde está Sailor Moon? ¿dónde está no sé quién? bueno todas estas sagas que eran casi todas japonesas ¿no? D'Artagnan D'Artagnan bueno había un montón de había un montón de cosas Oliver y Benji de todo bueno pero vamos a vamos a lo que importa vamos a Dragon Ball Daima la nueva serie de animación que como decía en la introducción no sé si sabéis estrena exactamente la fecha de estreno se cree que va a ser este 2024 y la premisa es un poco parca ¿no? es básicamente Daima es una palabra que a Toriyama ha acuñado a Toriyama que por cierto está muy involucrado en esta serie no como en Dragon Ball GT por ejemplo que es algo negativo como maldad o algo así creo recordar y básicamente los personajes de la serie se vuelven niños y no hablamos ya como en GT que solo era Goku sino que vamos a ver a Satán a Majin Buu a Chichi a todos los personajes principales a Krillin de nuevo como niños y nada se ha visto pues un Goku que quizá no se parece tanto a Goku original tiene otro diseño no tiene cola pero que vamos se comporta parecido con el bastón mágico comiendo sus platazos de comida que es un no parar y con una animación bastante chula aunque a mí me da un poco de no sé si decirlo de pereza volver a personajes chibi niños ¿no? o sea me gusta más me hubiese gustado más otro camino y eso que Dragon Ball GT aunque es me pasa un poco como con Dragon Ball Final Boat que cuando la vi tenía una edad y me parecía increíble y ahora pues la he intentado ver otra vez en varias ocasiones y no he podido aguantarla pero el concepto me gustaba el concepto de Goku que se convirtía en bueno lo convertía en niño con los Braves Dragón y tenía que irse a una búsqueda por el universo pues estaba guay yo creo que Daima conserva ese exotismo en el sentido de que hay muchas localizaciones diferentes muchas criaturas no sé tiene buena pinta en ese aspecto vosotros esperáis algo de esta serie o creéis que va a ser un poco tuñito yo tengo ganas de verla la verdad y fijaos que te estaba comentando que era un ex fan digamos pero claro yo como perdí el hilo a mitad de más o menos de Dragon Ball GT más o menos a mitad dejé de verla luego no he seguido el avance del manga no he seguido no he visto super no he visto prácticamente nada de los recientes los modernos por eso mismo como viene algo que en teoría es inédito y me apetece reengancharme un poco digo oye pues lo mismo me sorprende no espero nada de ella no sé nada solo sé que he visto el trailer que mola mucho la animación y tal y no conozco ni la premisa argumental ni donde se va a ubicar así que sin ningún tipo de expectativa según tu noticia se ubica entre Dragon Ball Z y Dragon Ball Super fíjate fíjate lo que me interesa que me he olvidado de lo que yo mismo he escrito fíjate lo que va a decir la cronología de Dragon Ball es un cacao tremendo porque ahora oficialmente o sea parece que GT también está dentro de la cronología oficial y eso es es imposible de ubicar yo creo hay muchas mucho 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 lío antes era más sencillo porque todo era lineal después de Dragon Ball venía Dragon Ball Z y cuando acababa Dragon Ball Z se acabó el AGT que era un poco del futuro y ya está pero más allá de eso eso antes de verla cuando se va a estrenar le pedimos a Salva que nos mande un audio y que nos explique un poco el ABC de la saga a ver siempre fue un cacao el tema de las ovas por ejemplo las películas de Dragon Ball que oficialmente no eran canon porque no eran creo que de aquí a Turiyama pero que se inventaban las épocas aparecían personajes que no deberían aparecer bueno unas cosas muy raras y que ahí no encajaba no encajaba nada ahora no sé si lo están haciendo mejor yo estoy yo estoy siguiendo el manga de Super que está muy bien por cierto lo estoy siguiendo a través del manga solo no estoy viendo el anime y voy muy muy atrasado todavía pero yo lo recomiendo está guay es un buen producto así que Robe si puedes reengancharte serías el segundo experto de Dragon Ball en Mary peor que la película no puede ser por tanto ¿qué película? la película Evolution ah Evolution dice la película que todos conocemos que no la he visto pero yo sí que la he visto he disfrutado de ella sí 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 o sea tuvo una época en la que quedaba con amigos para ver auténticos horrores y vimos y vimos vimos esta película y vimos también la de la de Street Fighter que salía la de Smallville la que hacía de Lana Lang en Smallville que era ella paseando por el mercado eso era el argumento básicamente y también vimos Crepúsculo creyendo que era una película de vampiros pero de vampiros vampiros y nos encontramos sí pero nos encontramos con él yo no tenía ni idea de que era pero la alquilamos recuerdo o sea pagamos dinero por ver Crepúsculo 1 y lo vi y la vimos y dijimos pero esto esto es de vampiros ¿qué es esto? ¿qué es esta cosa? pero ese disfrute que mencionas es un poco ese disfrute como culpable ¿no? decir voy a ver esta mierda sabiendo que es una mierda ¿no? ya pero entonces no sabía no 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 a ver Crepúsculo dices no no bueno cualquiera de las que has dicho me vale para tazas no no me gustó ninguna y Crepúsculo tampoco Crepúsculo yo no sabía ni de qué iba cuando la vi no tenía ni idea solo sabía que era conocida que era un fenómeno tal no sé qué o sea yo fui a ver la primera y luego vi la 4 me invitaron a un cumpleaños para ver la 4-2 o la 4-1 y recuerdo la frase de una amiga que era básicamente esta tiene la misma cara la vela esta cuando se muere que cuando está pariendo que cuando está alegre siempre tenía la misma cara la que van a Venecia ¿cuál es Borja? es poco expresiva pero es que me acuerdo no es poco expresiva y bueno ojo con los actores que salen en Crepúsculo porque ambos han hecho buenas pelis y han hecho buenas actuaciones o sea ahí no fue problema de los actores sino problema de de los guiones o de la película en sí que era así era más de que la historia en sí es es morraya buscaban ahí el pelotazo ¿no? entre los 15 añeros bueno que realmente lo consiguieron al final una saga exitosa ¿no? sí sí es muy exitosa sí 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 bueno pues Dragon Ball Daima hablaremos de ella más adelante y vamos hacia el final del programa vamos con el micro abierto los comentarios que nos habéis ido dejando en tanto en iVox como en YouTube y voy a pasar al iVox por aquí Juan Oliveros hola me voy a tener que pellizcar que yo suelo estar ultra en contra de lo que suele decir Alejandro los plagios no son algo de lo que se deba apoyar va en contra de todo lo que sea artístico por cierto por si no me leéis el comentario de la edición pasada que quiero ese programa de trofeo y si necesitáis alguna recomendación o información preguntadme que yo estoy muy dentro de ese mundo pues yo me iré de ese de ese de ese podcast porque no a mí los trofeos nunca me han interesado nada no los miro me dan exactamente lo mismo y no me he sacado un platino en la vida Julio es que ni me interesa que algunos me quitaran me quitaran el carnet de todo pero te habrá sacado Borja el de el de The Walking Dead de Telltale te la acabaste el juego no pero es que eso no se ha jugado en PC entonces no lo sé igual sí que tengo ahí todos los trofeos pero solo me los he jugado en en PC entonces no no ni los de Telltale tendré que va a comprarme un tendré que jugar a varios de de Telltale para presumir de que oye tengo al menos un trofeo un trofeo un platino un platino venga por aquí Nalagadur detalles sobre las novedades en los JRPG traer el Yakuza 9 movimientos especiales en un combate por turnos Tales of Fantasia en SNS o Vargas Story y The Legend of Dragon en PSX y incorporaban eso en PSX y incorporaban eso en un RPG lo que tiene que molar es la historia tenga o no decisiones 9.3 y no se ha mencionado si la historia es buena o no vaya tela ¿mencionaste eso? ¿Robe? yo creo que ¿estamos hablando de Laika Dragon? sí de Laika Dragon Laika Dragon bueno menciono que el empaque narrativo y la historia al final es lo bueno que tiene que combina lo mejor del JRPG con lo mejor de una cosa que es uno de los pilares de la saga Yakuza que la historia es buenísima de inicio a fin Diego Requena buenas equipo bajo mi punto de vista el juego este es una chumina se refiere a Palware por supuesto que no debería tener ni hueco pero entiendo que es noticiable por otra parte entiendo lo que Pedro decía una cosa es lo que se pueda criticar a nivel ético y otra que ante un juzgado debas ir cargando de pruebas no obstante hablando solo de ética porque de derecho no tengo ni papa estoy con Robey y Alejandro este juego es una vergüenza y lo que va a sacar del Hollow Knight fake igual un abrazo a los cuatro me ha gustado mucho el análisis de Laura sobre Tekken 8 que creo que ha aportado frescura también al podcast enhorabuena DaniS30 nos dice un juego muy válido Game Freak y Nintendo no pueden denunciarlo si no lo hubieran hecho como el mod de Pokémon de Palworld lo tiraron Ipsofacto que lleva la competencia a ver si Game Freak espabila que ya les vale Green Moon Good saludos equipazo una cosa Palworld no se ha hecho en tres meses si no me equivoco se anunció en 2020 en algún sitio otra cosa me alegro que lo hayan hecho porque si Nintendo no quiere que los usuarios de PC disfruten sus Pokémon nos conformaremos con estos Palms los usuarios de PC y Xbox un saludete hombre yo creo que si quieres jugar a un juego más tipo Pokémon yo tiraría más por Tenten que por este título que aunque tiene diseños que parecen Pokémon no es un título que se parezca tanto a Pokémon en lo jugable no es un juego de supervivencia tiene hasta elementos de Zelda Breath of the Wild es un pastito de varias cosas no es un juego de Pokémon no tiene nada nada que ver Fermín Gamboa Martínez pues Alejandro tiene razón un dado un dado común tiene más posibilidades de sacar 6 por el peso y los agujeros pero porque como todas las caras opuestas del dado suman 7 la del 6 es la que menos agujeros tiene y por tanto la que más pesa el 1 odia al juego yo soy 0,00001 si no sale en físico no lo compro me parece una estafa Borja del Río mira tienes ahí uno de los tuyos Borja del Río buenas equipo habéis empezado en buena forma el año me alegra escuchar nuevas voces del programa esperamos que se animen más veces Pedro el ataque despiadado de Alejandro y Roberto son de los que hay que guardarse para otro día que fijo que lo traían preparado en casa jajajaja un abrazo y buena semana y aquí Pedro ha respondido donde las tomas las dan luego las pillas en línea jugando a Fortnite y se lo callan yo yo tengo tengo que ser una persona sincera tengo que confesar que este fin de semana he decepcionado a mi querido compañero y amigo Alejandro porque estoy jugando a Palworld y se lo tomó mal el hombre el hombre se lo tomó mal se lo tomó como algo como algo personal sí sí como un ataque personal estuvimos a punto de iniciar el podcast en privado como diciendo pero como puedes apoyar eso como tal y yo he jugado unas horas metí el primer jefe me construí una casita de dos plantas y tal hice algunas cosillas y bueno pues más o menos le estaba contando un poco eso como que a ver el plagio está ahí pero bueno oye más allá de eso como juego digamos que he llegado a entender por qué hay mucha gente que está enganchada bueno mucha gente no millones de personas y nada he caído un poco no sé si voy a seguir pero sí que es verdad que después de venir aquí y rajar lo más grande del juego 48 horas después me puse a jugar la verdad es una realidad bienvenido Robert bienvenido al barco a ver si echamos un cooperativo me pasas unos pals yo te paso unas esferas y adelante me tendrás que pasar tú a mí que creo que has jugado más que yo por lo que has dicho puede ser nivel 20 y pico 30 último comentario de GM Orosa hola chicos Pedro desde el cariño con poco gusto estás desde que probaste Final Fantasy 16 y te gustó y aquí también en tuyo que la has contestado ¿no? sí la has contestado en plan joder no se puede no se puede reproducir no no se puede reproducir venga Pedro YouTube venga vamos con YouTube EasyFadHasan dice buenas equipo una semana más esto de las filtraciones me tiene hasta las narices esta noche de martes nos dijo Robert que fue que es el jueves ¿verdad? el state of play noche del jueves hay un state of play el cual no voy a ver porque se ha filtrado ya todo me encantaría no es el 31 ¿no? espera a mí es que me ha parecido ver Wednesday miércoles por eso es mañana ¿no? espérate que hoy claro que hoy es martes es martes hoy es martes claro que el state of play es mañana vale es mañana es miércoles vale vale mañana miércoles entonces yo me he hecho un lío con esto mañana tío bueno muy bien mejor ¿qué creías ya? que era jueves que era viernes que estabais el fin de semana claro no no yo creía o que el evento era el jueves o que hoy era miércoles en el caso de que fuese el jueves porque como estáis hablando de mañana muy a la ligera y digo como que mañana si yo ayer dije dentro de tres días no dentro de tres días no mañana pues Robert menos mal que tienes que entrar más tarde si si bueno si no te decimos nada y que no me he plantado allí en la oficina y tal joder ya dice continúa Isifat Hassan dice me encantaría que volviese en aquellos tiempos donde la ilusión por ver estos eventos era máxima y el factor sorpresa siempre estaba ahí presente ¿qué opináis vosotros equipo? pues lo mismo ¿no? que es una mierda o sea conocer ya el evento pues de antemano que además es que claro con lo que se ha filtrado pues es perfectamente creíble ¿no? porque tampoco hay ningún pelotazo ahí que digas no me lo creo es que son cosas muy y que eso al final acabamos otra vez hablando del tema de la nostalgia eso es como el que veía o sea se compraba una revista en el kiosco y tres semanas después de salir un juego veía si era bueno o malo claro ahora en un minuto no tienes ni que entrar prácticamente ni a un medio para verlo para ver gente que ha jugado que la ha pirateado que la ha filtrado que un desarrollador del primo de tal la ha dicho o sea al final eso no va a cambiar sí que es verdad que es cierto que ahora se filtra absolutamente todo pero bueno seguimos con Iván Triana Moreno dice lo de Alejandro Castillo es aberrante yo yo tengo yo no sé si se refiere al debate de la semana pasada o al look que se gasta en el vídeo del análisis más pesado de Persona 3 ¿te ha gustado con gafas? me encanta va increíble increíble yo le digo pero a ver no faltes al respeto no faltes al respeto al público no enseñando los ojos hombre ¿qué es esto? con gafas de sol en interior y lo que ha contestado es pues que vean el Meripodcast que salgo sin gafas pero pero lo de las gafas entiendo antes de yo decir por qué es explícame tú por qué es broja por qué ha estado con gafas según él porque le cegaba el foco que nos ilumina la cara y nos hace más guapos es que no ha estado fino yo cuando me has dicho lo de las gafas digo claro como los personajes de personas que se ponen las gafas y ocultan con ese me creía que era algo temático no que de verdad estaba con gafas en interior no era temático o él al menos no dijo nada temático hubiese estado bien para hilarlo es que voy como voy como los protagonistas de persona a ver si un día vengo con gafas bueno dice es para parecer más misterioso eso sí que dijo algo así pues bueno ya sabéis escuchar como la tertuliano aprovechamos aprovechamos para el spam escuchar análisis más pesado tanto en de persona 3 reload tanto en youtube como en las plataformas y por cierto ya que hablamos de las plataformas y de los lanzamientos de este tipo de contenidos que he visto bueno lo decía antes a micrófono cerrado que he visto comentarios de gente diciendo como habéis subido un audio de dos minutos una columna de opinión de dos minutos a las plataformas de audio yo aquí he de decir que me sorprenden un poco estos comentarios porque absolutamente todos los medios o sea todos los medios medianamente grandes suben audios cortos y no pasa nada es decir si quieres lo escuchas y si no no lo escuchas o sea el mary podcast va a seguir saliendo tampoco tenemos tantos formatos tenemos análisis más pesado tenemos el visor no hay más así que tampoco va a molestar mucho quizá en el futuro haya uno nuevo de entrevistas pero bueno eso ya lo dejamos para más adelante pero eso sí que quería aclararlo bueno pues seguimos con sunset sarsaparrilla dice y el videojuego de la espuma que plagias platún ahí la bancarrota creativa parece que no existe ya que el artículo que se hizo es bastante halagüeño pero se refiere a funstars que también se ha hablado de que está hecho con inteligencia artificial algunas cosas y tal y se ha criticado el tema es que todavía no se ha lanzado y que de momento no ha sido un exitazo como palwork por eso se ha hablado y también porque pokémon es pokémon y bueno en el otro caso es una copia de splatoon pero vamos no tiene mediáticamente no tiene el mismo impacto y además en este caso estábamos hablando de un plagio de modelados que eran iguales prácticamente o sea al menos funstars estéticamente es completamente distinto a splatoon no se parece es que yo creo que aunque ya se ha explicado más una vez yo creo que falta por pillar eso un poco en el tema de que es una sospecha o teoría del tema de haber cogido los cuerpos de los pokémon y haberle cambiado a lo mejor el color de una oreja porque lo que es la fórmula y tal hay juegos más parecidos a pokémon de los que nunca hemos dicho nada malo es decir ten ten tiene más notas en mary que algunos pokémon y en ningún momento se ha hablado de plagio se ha hablado casi de clon en el buen sentido juegos que salen que copian a From Software no sé es que yo creo que la gente no ha entendido muy bien yo creo que hay mucha gente que se cree que es una especie de ataque por algo concreto y que no se hace con otro es que no estamos hablando de lo mismo yo creo al final sale Nexomon y tampoco decimos que es un plagio no en el mal sentido ni acusamos de nada porque no sale un Pikachu con la cola verde en vez de la cola amarilla pero bueno pues seguiremos con Choclosti dice si Alejandro Castillo me parecía poco creable como periodista viendo sus artículos este podcast me lo ha confirmado ese modo hater contra Palworld y riéndose mientras habla Pedro Herrero es de traca Alejandro es que sale de una y se mete en otra o sea no tarda ni un mes en meterse en otra tío normalmente siempre hay críticas porque te atacan a ti o sea aunque sea broma siempre lo decimos que en realidad es broma pero no parece que se pilla muy bien lo que pasa es que Pedro es la pobre víctima porque como siempre es atacado por el dúo de abajo es que siempre soy minoría pero tiene fans que siempre toda la semana vienen y dicen bueno trata mejor a Pedro y tal tiene ahí su fan hay fans hay fans Robert porque el pueblo siempre va con la con la minoría con la minoría sometida que en este caso soy yo claro Diego Aska dice sinceramente siempre aluciné con la idea de dispararle a cualquier Pokémon y que sus entrañas se explotaran como en Fallout en especial a Ratachu o Ratachu como se diga y hasta le tuve algo de ganas a este juego pero al enterarme que también debía picar piedras como la vida real se me pasaron las ganas sigue Cristian Sancho que buen programa el de hoy me encantan los cuatro el de Pokémon debate de los mejores del año es un poco Rajoy este comentario es el suyo el mío beneficio político bueno seguimos con Ramón González debe ser tómense sus medicinas Palworld es divertido eso es todo porque no dijeron lo mismo de Dragon Quest Monsters ese Alejandro parece que le bajaron la novia los de Palworld en fin fan3416 gran programa chicos querría saber que opinión tenéis de la Steam Deck un saludo pues ¿alguno de vosotros la tiene? Steam Deck no yo tengo una de Lenovo distinta Steam Deck la tiene Alejandro quizá el próximo programa pueda hablar un poco porque más Alejandro ha tenido la normal y la OLED ah eso te iba a decir la tiene otra vez si Alejandro la vendió la volvió a comprar luego la vendió luego compró una OLED vamos ¿tú la tienes Robert? yo la tuve no es un producto para mí valor lo que tiene porque al final sin mucha complicación pues bueno hay ciertos juegos de Steam que te permite jugarlo en una consola portátil entre comillas pero sí que es verdad que a mí yo que por ejemplo no soy especialmente así como en PC tuve una experiencia regular me bajé varios juegos clásicos que bueno al final es culpa mía porque no estaban verificados y puede pasar pero me bajé varios juegos clásicos uno no funcionaba otro me dijo un amigo que metiese un mod con no sé qué comando tal y dije bueno al final es portátil pero sigue siendo un ordenador por supuesto bueno pero hiciste un reembolso ¿no? sí sí lo hice de 10 el servicio por cierto bueno continuamos con los videogames que recordemos es nuestro querido amigo José Alejandro Restrepo dice buen programa deberían de medir algunas palabras con respecto a los compañeros pero es el salseo como dicen ustedes lo que atrae bueno Pedro estoy contigo con lo del juego copia de Pokémon y gracias por tus palabras falta mucho por mejorar Aldazla Pal War no sé qué tal estará ya que no lo he jugado pero que los Pal son una copia de los Pokémon no creo que lo pueda negar nadie personalmente aunque el juego podrá ser más o menos entretenido estoy en contra de su supuesta forma mágica de olor a IA para crear videojuegos ya que se benefician a costa del trabajo de otros lamentablemente creo que este tipo de juegos van a ir a más con el tiempo Israel Marcos habitual por aquí buenas equipos otra semana más fue curioso ayer que fui a por comida para mis gatos y acabé comprando el Tekken 8 mientras escuchaba el análisis de Laura es como el anuncio este de fuiste a por pan y volviste con un Skoda ¿no? ya le vamos a decir a Laura que al menos ha logrado vender que compre alguien el juego gracias a ella sí sí bueno juegazo el Tekken 8 increíble esta mierda los Resident Evil se me da muy bien y no podía dejarlo pasar en mis años mozos gané un torneo de Tekken 3 de la zona norte y la verdad que desde que jugué a los primeros en los salones recreativos y pude jugarlos después en mi PS1 he sido un incondicional de la saga solo llevo 3 horas y me están cantando Pedro me ha encantado tu anécdota de San Mamés y cómo nos imitas poniendo acento medio vasco medio gallego es que es muy difícil de imitar el acento vasco es muy difícil yo no lo tengo o tengo muy pequeñas cantidades yo creo se te nota muy poco ¿verdad? sí pero porque yo no soy vasco parlante pero no yo nunca he tenido un acento muy tardado el problema que tiene el acento vasco es que si lo exageras ya empieza a parecer más asturiano y gallego el que lo imita suele exagerarlo un montón igual que pasa por ejemplo con los andaluces en algunas traducciones que meten muchas zetas y muchas palabras que realmente aquí no yo no sé pronunciar la zeta te lo digo con ese y sin embargo las parodias y tal siempre nos ponen como que pronunciamos mucho la zeta y es mentira no lo usamos directamente bueno continúa Israel dice Borja yo también entiendo bastante la euskera pero tampoco lo hablo demasiado lo hablo demasiado en mi época y yo que soy de la quinta de Pedro no había muchas y castolas y castolas Borja son la escuela pública en euskera la escuela en euskera sí entonces la mayoría estudiábamos en euskera como lengua extranjera ahora ya la cosa ha cambiado por suerte y las generaciones venideras ya todas saben y lo hablan postdata Pedro si llegas a venir al partido de copa del miércoles tú también hubieras animado al atletic jaja buen programa equipo un saludo pues mira Israel no te lo voy a descartar que hubiera animado al atletic porque estoy ya tan asqueado del fútbol macho está tan corrupto y tan eso ya o no Robé es que esto siempre queda polémica porque siempre nos dicen que somos anti-hecho o anti no sé qué yo sí yo me fui del fútbol o sea yo dejé de interesarme del fútbol por todo eso yo antes era asociado a la Real y todo pero que os lo dicen que a los del Betis a los del Betis a todos Pedro a todos tú lo sabes ah bueno ya pero bueno hay que tener cuidado a ver aquí esto es muy fácil esto es muy fácil allá donde hay dinero hay corrupción y en el fútbol hay mucho dinero y hay mucha corrupción está claramente y bueno pues Gregory Gregory Lezama nos deja aquí un comentario extensísimo extensísimo que hemos leído fuera de tal yo por lo menos lo leí cuando lo puso leo un poco el principio y un poco el final dice saludos yo hablo teniendo la experiencia de haber jugado muchas horas en los cuatro juegos que afirman el señor Alejandro Castillo y Roberto Barragán que los señores de Palworld copiaron teniendo en cuenta que ninguno de los cuatro tiene la responsabilidad o el derecho de sentarse en una cámara para hablar y dar críticas positivas y negativas de un juego cuando hay personas con mucha más experiencia y horas en este tipo de juego bueno nos habla del caso de Ark de Ark Survival y Wolf y demás y bueno pues estaba mirando por aquí a ver si había alguna rajada de Alejandro si hay una rajada de Alejandro vaya sorpresa dice vivan y dejen vivir ya y saquen este men Alejandro no sirve para estar ahí que solo habla desde su fanatismo y no de su punto de experiencia se va a quedar el podcast solo porque entre algunos dicen echen a Robe y pongan a no sé quién echen a Alejandro echen a no sé cuántos echen al presentador que es un chapas no sé joder no va a quedar nadie aquí yo lo de echen a Robe lo habré leído una vez pero lo de echen a Alejandro suele ser clamor además yo ahora que me he erigido como Adalid de Palworth voy volando a partir de ahora tengo club de fan como Pedro hombre ya ves bueno seguimos con Sitter dice Yakuza Like a Dragon es muy normalito que chapa con este hay que decir que igual se refiere al anterior Robe si no claro por el nombre ha dicho el nombre perfectamente se llama así el anterior si habla de ese luego de este pues entiendo que se refiere a este como que como que si no era tan bueno el primero pues este a lo mejor no lo es tanto el primero dice como si no hubiese 80 juegos antes el primer Like a Dragon que es el séptimo el séptimo principal con el pelocho si era el primero realmente si 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 Ichi ahí debuta ¿recomendarías jugarle? a Like a Dragon el primero si si muchísimo y perfecto incluso si no has jugado y no conoces nada de la saga porque al final cambia por completo todo un jrpg con una historia original un jrpg como lo que le gusta Alejandro jrpg jrpg bueno maximiliano maximiliano carlos hernández dice si pargo lo hubiera sido exclusivo de la play el discurso azulón penoso sería bien diferente pues no amigo sería exactamente el mismo además creo no sé creo que lo dijiste tú robe playstation no admite juegos en acceso anticipado ¿es verdad eso? es verdad claro ese es el tema los equivalentes a game preview que muchas veces salen en game pass o en xbox directamente no salen ni en el plus incluso cuando es un juego de servicio que va destinado al catálogo ni en tal había muchas veces que un juego no ha salido la gente se ha preguntado por qué y la aplicación al final estaba ahí y luego al cabo de cuatro meses la versión final salió día uno a mí me parece me parece absurdo el tema de que algunos crean que se está criticando a palwork porque no haya salido en playstation o sea como si no sé y que alejandro yo al final lo estuvimos probando teniendo teniendo pudiendo jugar en pc y lo probamos en xbox es decir estábamos en nuestra party con nuestra serie x jugando y yo llevo 20 horas ahí o sea decir que parece que le tenemos manía a una consola que no la queremos en casa que tal y al final fíjate pero bueno sí seguimos con android de centirela que nos deja tres comentarios los voy a leer por orden cronológico la única comparación que le veo a pokemon es que es un juego inacabado y está vendiendo millones y sería más si no estuvieran xbox los dos amigos de abajo demasiado llorones aclarar que los dos amigos de abajo eran el robe y alejandro los mismos que están abajo hoy bueno hoy solo está en este caso aquí debajo solo está aquí en miyazaki has puesto no no está miyazaki solo estamos los tres esta vez y bueno el último comentario que nos deja android de centinela es no entiendo el hecho de decir que nadie se acordará de palworld dentro de dos meses quien se acuerda de un juego luego del primer mes el hecho es que está inacabado y está vendiendo millones ninguna otra copia de juego de captura de monstruos ha llegado a tantos millones este juego tendrá muchas actualizaciones por ende se seguirá hablando de más de dos meses probablemente sí probablemente más de dos meses pero los juegos fenómeno suelen durar equis tiempo yo siempre me acuerdo de cuando la locura con among us con rust con la locura que también con hell ¿cómo se llamaba este juego de vikingos? Valheim eso es Valheim son os de forex el año pasado son os de forex incluso muchas guías y tal de hecho muchas veces ocurre a principios de año que sale un juego fenómeno no sé si tendrá alguna correlación mismamente hace muy poco no es lo mismo pero se hablaban maravillas de The Finals el FPS este que estuve jugando también con Alejandro y más gente más compañeros y tal y lo estuve viendo el otro día porque estábamos hablando de Palworth de los fenómenos mentira estábamos hablando de Concord de este juego como servicio que Sony tiene grandes expectativas en él y tal y que parece que va a salir en el Stratos Play ya en el siguiente podcast veremos si ha salido o no seguramente lo veremos y claro el The Final que no sé si lo habéis probado pero tiene un gameplay buenísimo es súper divertido súper rápido ideal para partidas cortas y tal lo estaba petando tenía un cuarto de millón de jugadores y tal hace 15 días y lo miré ayer y lleva varios días que ha perdido prácticamente el 80% de un día para otro o sea que al final el Palworth ahora ha tenido la montaña bueno está en la cima luego se estabilizará un poco pero a partir de ahí es cuando tendremos que ver el estudio como lo mantiene como lo nutre y como es capaz de mantener a la gente que no se vaya o al próximo fenómeno que salga es un poco lo que decimos hay tiempo limitado hay jugadores limitados aunque la masa de jugadores sea muy amplia y al final pues la gente se va a X y Y y un Fortnite o un similar o un Warzone y tal hay uno cada 15 años no es la media por mucho que debuten igual esto me recuerda un poco lo que dijo precisamente Mikey Barra que es otro de los que se fue de Microsoft esta semana se fue él que es que los jugadores quieren contenido nuevo cada día claro y de hecho cuando salió no sé si el primer Destiny o Destiny 2 que a la semana ya había jugadores que se lo habían acabado y tal y cual decían es que no hay nada que hacer es que no hay en game y tal y claro en Bungie dijeron bueno es que nosotros no tenemos la culpa de que en una semana le hayas echado 200 horas al juego claro y que una expansión de Destiny lo mismo le lleva lo mismo que a otros estudios a hacer un juego entero es decir que no pueden sacar una expansión cada 15 bueno ni cada 15 ni cada 3 meses es imposible claro eso es bueno seguimos con Ryuzaki Destiny dice hablo sin saber pero creo que el lado número 6 del lado del lado de 6 pesará más que el 1 porque aunque tiene más huecos esos huecos los suelen pintar con pintura negra por lo que es el lado con más cantidad de pintura y no es como que los huecos le resten el plástico a ese lado es el mismo lado solo que compartes hundidas no creo que tenga menos cantidad de plástico curiosa teoría contraria a la del comentario de iVox no voy a buscarlo en internet luego porque yo ya me he quedado con las dudas de cuál es el que pesa más de los huecos de la pintura porque claro la pintura pesa evidentemente dice estoy muy de acuerdo con Pedro cuando dice que los jugadores hemos castigado a Epic por no sacar a Landwake en físico yo mismo pudiéndolo comprar no lo he hecho y en mis grupos de Whatsapp no eran pocos los que iban a hacer lo mismo y esperar al menos un año por si salía en físico luego y creo que lo mismo pasará con Hellblade 2 aunque quizá algo menos porque la fama del primer Landwake es mayor que del primer Hellblade al final me tengo que hacer una lista secundaria con los juegos que aun queriéndolos tener prefiero esperarme a ver si hay suerte y empresas como Limited Run Games los saca postdata que viva el Final Fantasy 13 y que Pedro le pierda un poco la manía a Pokémon que tiene la saga entre ceja y ceja bueno ¿cuál de las dos cosas es más probable? ¿cuál? ¿por cuál Robert? ¿cuál de las dos cosas es más probable? ¿ese que viva Final Fantasy 13 o que tú le pierdas la manía a Pokémon? él dice que viva Final Fantasy 13 yo también digo viva Final Fantasy 13 y hoy he hecho 5 hoy he hecho un artículo que es 5 remakes que me gustaría no lo he añadido Final Fantasy 13 me ha extrañado pero no a ver creo que se ha caído porque había otros que me apetecían más pero Final Fantasy 13 está entre los que me gustaría que fueran remake bueno cuando uno de esos 5 se haga realidad porque se va pero es muy es muy reciente lo puedes editar lo puedes editar cuando uno de esos 5 que tú has añadido se haga realidad porque es una realidad lo puedes editar y añadir el 13 sí sí os había dicho que hay un borrador en MediStation desde hace meses pero aguanta muy bien el tipo ¿no Borja? a ver a nivel visual sí luego a nivel jugable pues igual hay cosas que se pueden reforzar ¿no? a nivel jugable yo voy a esperar a llevar más horas pero 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 a mí el sistema de combate me gusta mucho pero lo del pasillo no me esperaba que fuera literal de momento el problema Pedro es que el sistema de combate realmente cuando se explota porque llega un capítulo que el mundo se abre y hay cacerías y tal ahí se explota y el sistema de combate es bueno o sea es que la base de Final Fantasy III no es mala el combate con el tema de los roles y tal hay combates que duran 20 minutos y ni siquiera atacas lo haces con habilidades defensas y tal el problema Pedro que siempre se ha dicho es que el juego es un tutorial de 30 horas es que el pasillo sin que puedas mirar atrás y sin que explote el sistema de combate quitando un par de jefes son 25 o 30 horas ese es el problema del juego bueno hay probablemente lo abandones está bueno es un poco pasillo pasillo como acuérdate Borja que como no esté porque el juego no te permite prácticamente levear porque es un tirapalante total y absoluto pero sí que hay ciertos puntos donde tú si quieres puedes decir me doy la vuelta y los 4 bichos que hay en esta cueva subo 3 niveles aunque sea cargar el punto de control y como no lo hagas no sé si vuelvas hasta conmigo tengo serias dudas de si Pedro va a seguir el juego después de llegar al primer jefe serio de la historia no sé yo creo que no va a seguir es el primer jefe donde va a decir Final Fantasy el sistema de combate me tiene muy limitado pero aquí no puedo contra este enemigo salvo que me dé la vuelta y levee un poco Final Fantasy XIII es particular o sea a mí me gusta tiene cosas que me molan mucho pero es particular es particular lo que pasa es que luego llega al 13-2 y es como mucho mejor en todo y es lo que debería haber sido el 13 para no torpedear el ritmo para no torpedear el ritmo de los comentarios lo voy a añadir ahora a continuación en las recomendaciones ese juego y le voy a comentar a Pedro por qué debería jugarlo incluso si deja el 13 pero no lo dejes yo te recomiendo terminarlo acabaste Final Fantasy XVI sí acabaste Final Fantasy XVI que se hace bola que se hace bola no insinuarás que es peor que el 13 no he dicho que es peor ni que es mejor he dicho que se hace bola es que en el combate del 13 de momento lo que estoy haciendo es spamear el botón A con la formación básica de un fulminador y dos castigadores o al revés atacar 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 es todo lo que estoy haciendo de momento bueno venga vamos a dejar Final Fantasy que nos van a llamar cancinos con razón sí sobre lo de Ruizaki Distini dice que tengo tengo a Pokémon entre ceja y ceja yo no lo tengo entre ceja y ceja yo lo que digo es que hay cuatro entregas en Nintendo Switch cuatro entregas mediocres y aquí los fans nos venden la burra de Esquel Bocata de Nocilla que es que hazte con todos que es que la nostalgia y no se puede vivir de eso o sea en algún momento habrá que hacer juegos buenos que el último tiene un 72 de Metacritic o sea que y criticar menos a Pal World y más a Game Freak y el último comentario es de Ian Ma o Lan Ma dice Tekken 8 siga apostando por la potencia y jugabilidad excelente pues sí juegazo Tekken 8 cojonudo además vamos con el bulómetro de esta semana que creo que es bueno yo creo que es bastante realista y ahora lo vamos a ver sobre Assassin's Creed Code Name Red juego que por supuesto todavía no sabemos el nombre el nombre final y según un rumor de una Insider o de un Insider el juego va a presentarse allá por mayo al menos en un trailer más extensivo y luego un poco más adelante sabremos algo más de él y será en noviembre cuando se lance yo creo si os parece empiezo yo ya que estoy hablando que es un rumor bastante bueno que tiene sentido porque noviembre puede ser un mes bueno para Assassin's Creed y que sabemos que este año va a haber uno y que va a ser Code Name Raid así que para mí esto es más bien un 9,5 Pedro no pues parecido parecido porque además son los plazos que suelen manejar la saga o sea presentación un poco en primavera lanzamiento en otoño y el último el último gran Assassin's Creed que es Valhalla que tiene ya tres tres años cuatro se lanzó en la pandemia ¿no? 2020 sí cuando se lanzó Xbox One justo o sea Xbox Series X Xbox Series X y PS5 sí fue juego de lanzamiento sí 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 salió antes de hecho que Playstation 5 en Europa una semana antes o algo así ¿se sabe quién lo está haciendo Borja? Montreal sí no creo que es Montreal sí ahora me pillas creo que es Montreal porque que ve que está en otro creo que es Montreal sí bueno pues sí por tema de plazos y demás yo le daría bastante credibilidad le voy a dar un 9 también ¿Robet? yo le doy un 10 si alguien es capaz de tener esos plazos y ese ritmo de Ubisoft y yo creo que toca ¿no? un Assassin importante grande el grande ¿no? el Miura de la saga digamos principal yo creo que toca una aclaración una aclaración es Ubisoft Quebec es decir los desarrolladores de Assassin's Creed Odyssey y de Immortals Fenyx Rising y de Assassin's Creed Syndicate recomendaciones pues recomendaciones empezamos por ti y Robet pues ya lo he dicho le voy a recomendar a todos pero particularmente a Pedro por el hecho de que no sé si va a terminar el Final Fantasy XIII pero da igual lo termine o no Final Fantasy XIII 2 ya que estamos con el tema de Palwar y tal me parece que tiene uno de los mejores sistemas copiados de Pokémon integrados a su vez en un JRPG el juego y ya no mola muchísimo a mí el compositor más así Hamauso me parece me parece buenísimo ya no está en Square Enix aunque ha participado ya lo aprovecho para decirlo ha participado en Final Fantasy VII Remake tiene uno de los temas es que además suena mucho a Final Fantasy XIII cuando vas ¿os acordáis? cuando cuando vais hacia uno de los sectores en los que tienes que utilizar unas grúas y tal en Final Fantasy VII Remake esa música suena totalmente a Final Fantasy XIII porque es el mismo compositor pues eso el juego al final tiene una exploración el personaje incluso puede saltar tiene habilidades de campo es decir no tiene nada que ver con el típico JRPG más encorsetado y una cosa que a mí particularmente me gusta mucho es que tiene el tema este de las fases temporales o sea hay ciudades y bosques y cuevas y tal como me gusta a mí que incluso tiene desde un menú cuatro versiones temporales de la misma zona es decir hay un no sé la floresta de no sé qué de Sandler creo que era que Pedro ya creo que a lo mejor lo habrá visitado en el XIII aquí es como un nivel de exploración que tiene invierno verano primavera tal está bastante bien pica mucho el tema de completar e insisto en el tema Pokémon tiene uno de los capítulos bueno uno de las regiones más bien es un mundo abierto donde incluso afecta el clima en función en función del clima de si hay tormenta o relámpagos o soleado tal los tipos de Pokémon que te van a salir y que son lo que al final es el bestiario del juego y que puedes entrenar puedes fusionar y oye que en serio es un juego que entra muy bien incluso si no te interesa nada el XIII porque la historia al final es un menúje ahí que son tres juegos y cada uno parte de una premisa distinta pero insisto lo recomiendo está retro en Xbox además muy baratito y tal está en Steam que llegó una remasterización fijaos para que yo recomiende un Final Fantasy moderno y encima que se llama XIII pero no remasterización bueno pero tiene cierta mejora ¿no? es directamente 1-1 yo creo que es el mismo ¿no? no igual tiene más igual tiene más opciones de resolución y tal sí 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 pero es pero no creo que no es una remasterización como tal no o sea en Xbox se ve muy bien gracias a la a la retrocompatibilidad y en PC se pueden utilizar unos mods que hay que lo hacen vamos un juego increíblemente o sea ya es muy bueno visualmente pero sobre todo el XIII o sea el XIII se ve mejor yo creo incluso yo el XIII Borja perdona te digo no lo he tocado no he tocado las opciones de configuración y se ve maravilloso se ve bien es un juego que se ve bien se ve muy bonito y por cierto me tengo que retratar un poco porque creo que el tema que me gusta a mí de Final Fantasy XIII 2 el que no recuerdo el nombre se llama Caos no sé qué creo que lo compuso Nobuo Ematsu porque ya sabéis que hace de vez en cuando hace temas para los juegos aunque no haga las bandas por sonoras principales o sea de hecho en Final Fantasy VII Rebirth no sé si recordáis en el Tokyo Game Show que hubo bueno el Tokyo Game Show no perdón en el en los premios de Geof en The Game Awards hubo una actuación con la orquesta que tocaron un tema vocal y ese tema también es de Uematsu Pedro pues mira os voy a recomendar un juego con más años que una cueva que es el único juego que me ha apartado un poco de Tekken 8 esta semana que es un clasicazo de estrategia Heroes of Might and Magic 2 allá vamos aquí otra vez el hombre del sombrero de mago bueno el bárbaro que te gusta ser a ti sí sí cuidado eh o sea pudiendo jugar el 3, 4, 5 pues me he puesto a jugar el 2 y joder es sorprendente la profundidad que tiene para ser un juego del 96 nada menos técnicamente está bastante guapo o sea teniendo en cuenta que bueno tampoco hace falta mucha mucho alarde ¿no? gráfico para este género y joder te das cuenta de lo bien que ha envejecido cuando yo el año pasado jugué Age of Wonders 4 que es un juego con una fórmula muy 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 similar por supuesto bueno de hecho basada en lo que empezó Heroes of Might and Magic y a ver evidentemente es bastante más profundo pero joder aguanta muy bien el tipo este juego o sea para el que le guste la estrategia lo van a encontrar en Go ahora mismo está de oferta cuesta menos de 3 euros y te encuentras hasta bueno ya sabéis te vienen todos los contenidos extras en Go incluido un manual de ciento y pico páginas en PDF ¿eh? qué tiempos aquellos qué tiempos aquellos yo voy a traeros una serie de ciencia ficción que me parece fantástica creo que no la he traído aquí al podcast igual me equivoco porque sí que hice una me parece que hice una recomendación en Mary Station en su día pero bueno si me repito no sé si os sonará The Expanse si lo hemos hablado aquí ¿os suena que lo haya hablado? aquí no me suena es que estoy viendo la otra vez a mí me suena haberle mencionado brevemente seguramente porque yo porque yo la tengo pendiente ¿vale? estoy seguro que me fliparía porque es un género predileto mío pero siempre me han dicho que empieza muy lento o que incluso la primera temporada entera es muy lenta y a lo mejor me ha dado cierta pereza meterme sabiendo que son varias temporadas ahora que Borja me la recomiende de una manera u otra es una pasada o sea es de las mejores series de ciencia ficción junto con Battlestar Galactica además me recuerda un poco quizá la música y tal ambos están bueno esta está basada en unas novelas y es verdad lo que dices que quizá la primera temporada empieza un poco lenta pero creo que va cogiendo ritmo y ya para la segunda tienes muchos temas interesantes es una hay un contexto global bueno todo parte de un contexto global en el que hay una tensión casi de guerra entre las distintas colonias es decir ya estamos en una época en la que la tierra pues se enfrenta digamos a Marte y a otros planetas y a otros grupos no al cinturón no sé qué no sé cuántos entonces todo está como al filo de la navaja a punto de estar la guerra tal y sobre todo ese contexto pues hay una no sé hay una protomolécula que parece una amenaza grave bla 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 y bueno pues ahí puedes ir tirando los hilos pero es una serie de ciencia ficción que que mola mucho también a nivel visual los personajes están bastante guays no voy a decir más porque no quiero spoilear pero tus palabras eran cuatro ¿no? no 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 hay seis creo pero está acabada ¿no? sí están todas las temporadas en Amazon Prime Video que de hecho fue la que resucitó la serie cuando se había cancelado y le dio un final y por cierto Telltale Games sacó hace un año o así un juego basado en la serie con los mismos personajes de la peli y tal todavía no lo juego lo tengo pendiente pero ahí está en la biblioteca esperando su momento está sonando está sonando el mágico fantástico está sonando la despedida del Merry Podcast y bueno pues muchas gracias por haber venido otra semana más Pedro nos veremos la siguiente también pues sí aquí estaremos la semana que viene Borja espero que cuatro personas de nuevo que seamos aquí las cuatro patas del banco esperemos que sí Rob estará ¿no? estaré por supuesto con ganas de bueno tengo que tengo que ver un poco la agenda a ver si tenemos algo más interesante de juegos de actualidad de juegos nuevos para la semana que viene pero no caigo yo ahora mismo estamos aquí en un poco valle de lanzamientos los miuras yo creo que vienen ya a finales de febrero quizás Suicide Squad si David lo ha jugado lo suficiente pero bueno eso lo veremos en el día a día yo estaré de vacaciones oficialmente pero ya sabéis que el podcast no para entonces para esto sí que me pasaré y volveré de mi isla no voy a estar en la isla de Like a Dragon todavía pero sí que sí que habrá programa el martes grabaremos el miércoles saldrá espero que con Alejandro pero ya sabemos que esto pues depende un poco del día a día bueno mentira estoy yo aquí diciendo que a ver si hay juegos y tal coño vendremos con la resaca de este top player pues hablar de 15 o 20 juegos claro sí bueno pero me refiero a juegos de la semana juegos que hayamos probado que hayamos jugado que estemos haciendo review ¿no? eso lo iremos viendo no sé si lo habéis pensado y seguramente no pase pero viendo que hay un evento ahora de juegos y tal hoy no se ha citado el nombre del juego que siempre sale pero cuidado cuidado a ver si vamos a venir fuerte la semana que viene veremos veremos lo que está claro es que la pregunta de esta semana para el micro abierto va a ser ¿qué os ha parecido en State of Play los juegos que se han presentado? ahora bueno más o menos se han filtrado pero veremos cuántos de ellos son realidad o no ya sabéis que estamos en todas las plataformas estamos en YouTube en iVoox en iTunes en Spotify en Apple Podcast en Google Podcast en Podium dejadnos comentarios críticas lo que queráis y también nos vendría muy bien que nos dierais buena puntuación en las distintas plataformas para ir subiendo más para seguir con el programa pues cada vez a más a más a más a más haciendo más comunidad que es lo que creo que más nos gusta a todos nos vemos la semana que viene no faltéis a la cita chao 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 ¡Gracias! ¡Gracias!